Por cierto, partido con Morbo, ¿eh? Mucho Morbo tiene este partido, porque tenés de un lado a Ter Stegen y del otro lado a Neuer. Los dos pelean por la titularidad en la selección alemana. Para muchos debe ser Ter Stegen, para otros tiene que seguir siendo Neuer. Ahí están los numeritos de ambos excelentes arqueros, ¿eh? Porque Neuer antes de la famosa lesión que tuvo hace un par de años era impresionante. Ahora lo de Ter Stegen es fenomenal. José Baus, ¿cuál de los dos puede terminar siendo más determinante para el partido, teniendo en cuenta la importancia de ambos? Sin duda Ter Stegen. Ter Stegen es determinante en el Barcelona y más porque el Bayern Múnich, si tú analizas la campaña del equipo bávaro, es muy sólido en defensa y muy letal en ataque. Neuer, saben ellos que tienen un gran arquero como Neuer, pero no es tan determinante ni tan clave en las acciones como lo es Ter Stegen. Por eso para mí Ter Stegen y Messi son los jugadores más importantes del Barcelona hoy en día. Lo voy a dejar a Jaime para el final del análisis porque a él le gusta hablar de los arqueros. Y le voy a pasar la pelota a Fernando Ceballos. No, por supuesto que Ter Stegen, me parece que nadie le quita la historia, nadie le quita lo que hizo en Alemania, en la selección, ser capitán, ser campeón del mundo. Pero hoy, hoy el momento como el mejor arquero del mundo, para mí lo tiene Marc-André Ter Stegen desde hace rato. Es difícil que esto, quizá Pablo, lo entiendan en Alemania, en donde las jerarquías pesan, el liderazgo pesa. Y la historia de Neuer, además de con la selección, con el Bayern Múnich, por supuesto que pesa. Pero si nos referimos a nivel como tal, hoy creo que el mejor arquero del mundo juega en el Barça. Para Fernando Ceballos y para José Baus, Ter Stegen es la respuesta. ¿Para Jaime Macías? Depende de cuál sea la pregunta. Si me preguntas cuál es el mejor, yo creo que el mejor es Marc-André Ter Stegen. Y seguramente viene por lo que dice Carl Heinz Rummenigge, pero claro, Rummenigge es el chairman del Bayern, va a tirar para su rancho siempre. Ahora, en el partido, ¿quién va a ser más determinante? Me parece que el Bayern depende más de Neuer que el Barcelona de Ter Stegen. ¿Por qué? Primero, porque el que se va a enfrentar a Messi es Neuer, no Ter Stegen. Y segundo, porque llega el Bayern con una defensa remendada, con Alaba improvisado ahí, con Kimmich por la posición de Pavard, a ver si es que llega Boateng o tiene que jugar Juli ahí. Entonces, tú enfrentas a Messi y encima tu defensa está remendada, pues ese arquero seguramente tendrá más trabajo que el otro. Hablaba de la frase de Rummenigge. Enfrente está Lewandowski, que no es poca cosa. Ahora vamos a hablar de Lewandowski, pero quiero meterme en lo que dijo Rummenigge. Rummenigge dijo que Ter Stegen aún no está... ¿O porque Alaba jugó contra el Chelsea? Dame un segundito, José. Lo que dijo Rummenigge, Ter Stegen aún está en camino de ser un portero de talla mundial. En camino. ¿Estás de acuerdo, José? Dice que Ter Stegen está en camino de ser un arquero mundial. No, me parece... No sé por qué los directivos del Bayern Munich, todos, la mayoría fueron grandes jugadores de fútbol y a través de los últimos años se han caracterizado por dar este tipo de declaraciones de generar titulares. Quien diga que Ter Stegen va por un buen camino queriendo decir como que todavía no es un arquero del nivel de Neuer, un arquero del nivel de selección, pues yo creo que no está viendo para nada los partidos del Barcelona ni le ha seguido la trayectoria a Ter Stegen en estos últimos dos años. Bueno, lo decía Jaime Macías, ¿no? Rummenigge es uno de los hombres más importantes en los escritorios del Bayern Munich. Seguramente lo dice porque lo tiene a Neuer en sus filas. Pero, Fernando, ¿vos qué opinás? Lo que pasa, Pablo, es que Alemania es un país, sobre todo, que cree mucho en lo suyo y en su producto nacional. Y cuesta mucho aceptar jugadores alemanes top en la selección que no estén brillando y que no sean figuras en su liga o concretamente en el Bayern Munich, ¿no? Cuando hay dos jugadores brillando en la misma posición, pues siempre se le da ese cariño especial si viene de un equipo como el Bayern. Además, insisto, con la historia que tiene Neuer, más allá de lo que acaban de comentar, de que Rummenigge trabaja ahí. Entonces, también hay que entender un poco la filosofía y la esencia del país, que es mucho de lo suyo. ¿Y qué más de Alemania que el propio Bayern Munich, no?